¡Patrañitas! Así es, como ya vieron en el título del video, el día de hoy acamparemos con... ¡Lara Castro! ¡Hola patrañitas! Estoy muy emocionada de estar aquí, Neji. Yo estoy muy feliz de que estés aquí. ¡Estoy muy emocionada! ¡Vamos a empezar! Sí, hay que preparar todo para comenzar con este campamento. ¡Sí, vamos a prepararlo! ¡Vamos! ¡Vamos! Lara, Nati y yo tenemos muchas ideas para este campamento. Hasta vamos a tener fogata y todo. ¡Qué emoción! ¡Sí, ven, Nati! ¡Vamos a comenzar! ¡Sí, vamos a comenzar! ¿Qué nos falta? ¡El colchón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Poder hormiga! ¡Poder hormiga! ¡Poder hormiga! ¡Poder hormiga! ¡Yo no soy el colchón! ¡Me rindo, me voy! ¡Listos, chicas! Ahora vamos a ponernos las pijamas, ¿no? ¡Vamos! 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 ¡Corran! ¡Listos! ¡Ya estamos aquí! Ya nos pusimos nuestras pijamas. ¡Tenemos todo! ¡Campaña, pijamas y peluches! ¡Sí! ¡Están guapísimas! ¿Están contentas? Sí, trajimos muchísimas cosas para entretenernos. ¡Muy bien! ¡Pues pasen a su casita! ¡Mamas! Y yo traje un invitado muy especial. ¿Quién? ¿Dónde estás? ¡René! ¡Ay, su pijamita! ¡René! ¡Se ve muy tierno! ¡Hola, patronitas! ¡Bienvenida, René! ¡No me podía perder este campamento! ¡Y aquí me tienen! ¡Ay, gente! ¡Tenía mucha gente! ¿Quién se quemó? ¡Una, dos, tres! ¡Chicas, yo les traje unos regalos! ¡Qué emoción! ¿Quieren verlo? ¡Sí! A ver, primero vamos a ver. Tenemos una niña pequeña, una mediana y una grande. ¡Hola! Así que tenemos un regalo pequeño. ¿Para este regalo? Uno mediano. Y uno grande. ¡Vean el mío! ¡Está gigante! ¡Sí, para Regis! A ver, ¿los podemos abrir ya? ¡Claro que pueden abrirlo! ¡Qué bonito! ¡Vean! ¡Mascarillas! Una tifaz para la pijamada, esta bandita. Un aro de luz para el celular. ¡Oh, una presionita! ¡Aro de luz para el celular! ¡Luz scrunch! A mí lo que más me contó fue la mascarilla. A verla, acércala para que le hagan las patrañitas. A mí los scrunchies. Y René tiene ahí uno. Y a mí me encantó el aro de luz. Oigan, ¿dónde ponemos los aros de luz? ¿Es un aro de luz? ¡Sí, vean! Les voy a enseñar. Se prende de aquí y tiene tres intensidades. Esta es la primera, la segunda y la tercera. Además, viene como con este ganchito que se puede atorar. ¿Dónde los ponemos? ¡Ahí! Para que los dé a todas. ¡Va! Sí, y ponemos los tres, ¿no? ¡Sí! ¡Va, va, va, va! ¡Qué buena idea! Los vamos a poner así. ¡Y el mío! No lo sé. ¡Ay! Al hombro huele. Ya sé. A ver, acá. Y el de Nati. A ver, vamos a prenderlo. Aquí. Y ya, se ve mucho mejor, ¿no? Sí. Sí da mucha luz. Sí, o sea, no lo puedo creer. Ay, ya me quiero poner las mascarillas. Yo también. Pueden irse poniendo su bandita. Ah, sí. Mi bandita es esta. No, esa es la mía. Ah, esa es la mía. Nati, ¿le querías robar su bandita a Lara? Pero si quieres te la cambio. No, me confundí. Ah, ok. Chicas, ¿qué les parece si ya nos ponemos las mascarillas? ¡Sí! Yo me voy a poner esta de una foca, vean. ¡Ya está de un cerdito! ¡Ya está de un changuito! Y también me voy a poner estos parches. ¡Hala! ¡Está bien cerdito! Les aviso que ya no voy a poder hablar desde ahorita. ¡Se ve bien chistosa! Y me voy a poner... ¿Y tus labios dónde quedaron? Se me cayeron. A ver, déjamelo. ¿Me ayudarían a abrir estos de aquí? Guapísima. Dos horas después... Chicas, ¿qué pasó? No hay campamento sin fogata, ¿verdad? Pues la fogata ya las está esperando. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, me voy a poner mis pantuflas! ¡Mírenme! ¡Ah, una fogata! Cuidado, no se puede hacer. ¿Y qué vamos a hacer o qué? Esto. ¿Una caja? No, lo que hay adentro de la caja. A ver qué hay ahí adentro. ¡Ojalá no! ¡Guapísima! ¡Guapísima! ¡Bombones! Yo quiero el azul. Y el rosa. Y el morado. A mí solo me gustan los bombones así sin quemar. No, a mí sí me gustan así muy quemados. A mí me gustan en término medio. Así muy quemado, ni nada quemado. Entonces, como que quede derretidito, redretidito iba a decir. Prefieres sin quemado. Yo ya me comí los míos y estuvieron deliciosos. Yo ya no puedo más. ¿Quién los quiere? Siento que le falta un poco de música a este campamento. Sí. Tengo una idea de un juego. A ver. Por ejemplo, que empieza Nati y tiene que inventar una canción. Ajá. Y la otra la tiene que seguir hasta terminar la canción. Ajá. Ok, ok. ¿Quién el inicia? Ya empiezo. Había una vez un zorrito que estaba en el bosque solito. Y después vio a un lobito. Y corrió, corrió, corrió a decirle hola. Y el lobo lo persiguió. Y después él se fue corriendo hacia su casita. Donde su abuelita estaba ahí. ¡Con Caperucita! Ahora ya empiezo. Ahora le toca a la de encerrarla. Había una vez una huerfanita. Que desayunó unas galletitas. Y vio que su maestra. ¿Y vio que quién? Es que cuando está en el oferta, Tati, una maestra. Su maestra está explicando la palabra que se aprendieron. Ella no entendió nada. Y la castigaron. Por eso. Está triste. Y se fue a la bodega. ¿Qué bodega? No hay bodega. Que lo siga Regina. Esa canción es un desastre. Volverá a morir. Me toca a mí, ¿va? A ver, ¿cómo lo inició? Había una vez un unicornio. Que estaba en un arco iris. Que estaba hecha de alegría. Y se hizo de día. Y el arco iris tuvo más colores. Luego se hizo de noche. Y se metió al coche. Luego el unicornio fue a pasear. Y al despertar... Vio a la reina unicornio. ¿Qué le dijo? ¿Cómo estás? Y le dijo yo muy bien. Le dijo yo muy bien. ¿Cómo estás tú? Yo muy bien. ¿Y tú? Yo muy bien también. Oigan, chicas. Esto ha sido muy divertido. Ha sido el mejor campamento que he tenido. El mío también. Y les tengo un regalo. ¿Qué? ¿En serio? A ver. Sí, a ver. A ver. Sí, los ojos y esos. Volteñense por allá. Ya creo que tengo el presentimiento de saber qué es. ¿La mano derecha o izquierda? Yo hago derecha. Izquierda. Ey, qué lindo. Es mi favorito. Gracias por acompañarme en este campamento. De verdad, estuvo increíble. Gracias por invitarme, Reggie. Me la pasé muy bien. Nos divertimos mucho. Sí. Bueno, hay que abrir esto. Sí. A ver, ¿me ayudas? ¿Les digo algo? ¿Qué? Hasta yo me divertí. Sí. Con las canciones del zorrito que estaba solito. En la lluvia. Nunca estuvo en la lluvia. Y se teca en el bosque. En la lluvia y luego el solecito. Y ellos también van a ser parte de esta divertida pijamada. Diles cómo se llaman. Él es Frusty. Y él es Glusty. Ah, están súper bonitos. Sí. Véanlos. Patrañitas, muchísimas gracias por también haber estado aquí con nosotras en este súper divertido campamento. Me la pasé súper bien. Yo me la pasé increíble. Muchas gracias por invitarme a este campamento, Reggie. Sí, muchas gracias por venir. Ya te queríamos ver. Igual. No olviden pasar al canal de Lara porque ahí va a haber muchas más sorpresas. Sí, habrá muchas sorpresas y un video súper padre. Sí, vayan a verlo. Hoy sí, vayan a verlo porque estoy muy emocionada porque van a haber nuevas sorpresas. Y vamos a grabar muchos videitos con Reggie y con Nati, ¿verdad? Sí. Sí, así que si les gustó este video no olviden dejarme su like. Suscríbanse si les gusta mi contenido. Y nos vemos en el próximo video. Y no olviden suscribirse a nuestras cuentas de Instagram. A mí me pueden encontrar como soy Lera Campos. A mí como Sori Show y a Nati como... Nanoland Oficial. Oficial. Así que bye. Bye. Oye, oye, espera. Todavía no te vayas. Te invito a que veas mi video anterior. Y si ya lo viste, tal vez también te guste este. Pasa a mi canal y dales click. Y no olvides suscribirte y seguirme en Instagram. Chau. 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 Gracias.